Hola a todos, mi nombre es Edgar Antonio Medrano Valenzuela, soy guitarrista clásico originario de aquí de la ciudad de Durango. Hoy vengo a compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia en este ámbito. Yo inicié a tocar la guitarra a la edad de 15 años aquí en la Casa de la Cultura de nuestro estado. Después de eso me fui a estudiar a la Universidad Veracruzana dentro de la Facultad de Música. He participado en alrededor de 50 concursos dentro de todo el país y he obtenido 26 premios, 26 primeros lugares. Cabe destacar en el que me sentí más afortunado que fue en el Festival de Morelia, uno de los concursos más viejos de todo México en el cual obtuve el primer lugar en el año 2014. He impartido clases magistrales en universidades tal como la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Veracruzana. Actualmente soy miembro fundador de la Orquesta Infantil de Guitarras Guitarrí, que forma parte del Instituto de Cultura del estado de Durango. Agradezco por todos los premios, por todo lo que se me ha dado en este campo de la guitarra y los invito a, si gustan conocer mi trabajo, seguirme por Facebook, estoy con Edgar Antonio Medrano Valenzuela y ahí comparto conciertos, videos y grabaciones de lo que es mi trabajo. Actualmente me encuentro estudiando en la Escuela Superior de Música de la UGED en la carrera de Licenciatura en Música con orientación en guitarra. Estoy cursando mis últimos semestres y estoy muy agradecido con todo lo que me ha dado la universidad, con todo lo que me ha dado el instituto y todo el apoyo que hay en la guitarra aquí en Durango. Agradezco a todos. Agradezco a todos.